Señor Jesús Tu palabra es la que alumbra mi sendero Gracias Padre por tu amor y tu perdón Gracias Padre por tu amor y tu perdón Gracias Padre por tu amor y tu perdón Señor gracias te doy por su presencia No hay nadie que se ponga en tu lugar Tú eres Dios en el cielo y en la tierra Y es el mismo que está en este lugar Y es el mismo que está en este lugar Y es el mismo que está en este lugar Y es el mismo que está en este lugar Amigo tú que dices de tu alma No olvides que tu necio corazón Paga errante por las sendas de la vida Ignorando que Jesús su vida dio Para darte paz, vida y salvación Señor gracias te doy por tu presencia No hay nadie que se ponga en tu lugar Tú eres Dios en el cielo y en la tierra Y es el mismo que está en este lugar Y es el mismo que está en este lugar Y es el mismo que está en este lugar Y es el mismo que está en este lugar Y es el mismo que está en este lugar Y es el mismo que está en este lugar